Bueno, de acuerdo, continúo con lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? La habilidad cósmica, creacional, intencional de la vida y de la creación sobre el planeta, nuestra habilidad en hablarnos, o sea, el poder comunicarnos para no tener que, como dije antes, competir a los codazos. Seguramente el hablar y la comunicación hablada, fonética, vocal, auditiva, seguramente debe ser la intención cósmica. O sea, no hacernos mal. Por eso hay que comprender que la competencia no es algo que está basado en el quitarle a otro un lugar limitado que haya para subsistir, sino que es algo que tiene que ver con algo constantemente transformante en armonía y expansión. Será seguramente lo más importante para el ser humano, ante todo, y dada la condición en que nos encontramos como civilización, o cómo nos comportamos por ahora como civilización, recordarnos constantemente y hacernos comprender mejor lo importante que es que usemos el hablar para resolver nuestra, para poder medrar, o sea, para poder avanzar, progresar y proliferar, que es la intención de la vida y por la cual ya no existe más la necesidad de proliferar, inmedrar, progresar física, o sea, a través de la acción física solamente, como hacen las plantas, como hacen los animales. Los animales, los animales se comunican, pero digamos que están mayormente dominados por, a ver, eso la verdad que habría que pensar un poquito, porque se comunican los animales, pero pareciese que, claro, hay una inversión, están más limitados por su necesidad física, o sea, ahí está la, se ve que ahí se encuentra la sabiduría superior de la creación, porque en teoría, como están más limitados a lo físico, y lo importante o la fuerza gobernante es proliferar, tendrán que estar matándose entre ellos. Sin embargo, con lo poco que se comunican los animales, parecen limitar sus acciones físicas en su afán por progresar, mientras que nosotros, que tenemos, que poseemos el hablar, y no tendríamos más necesidad de lastimarnos, o sea, de ir en contra de la creación y lastimarnos a nosotros mismos, para poder continuar a proliferar, nos lastimamos más a nosotros mismos que los animales. Y acá hay un aspecto teológico de ugaísmo, que es que tenemos un libre albedrío total, o sea, ¿qué regalo más hermoso podría habernos dado nuestros creadores que nos tiren la soga directamente a nosotros? En vez de darnos más soga para que nos ahorquemos solos, nos dicen, tomá, tené toda la soga. Mirá, y esto está demostrado por el hecho que nada nos impide a que vayamos en contra de la creación. O sea, seguramente es el deseo de Dios o de nuestros creadores que no destruyamos la creación, que no destruyamos nuestra casa, que no destruyamos a otros seres. Sin embargo, lo hacemos, somos libres de hacerlo, en otras palabras. Y esta libertad está demostrada por el hecho que nada nos está deteniendo a que matemos un millón de personas de un día para el otro en una guerra. O sea que esta es la ironía que demuestra una sabiduría más alta sobre la condición creacional de la Tierra. Bueno, entonces seguramente la prioridad para el ser humano debe ser, seguramente, que nos recordemos y nos eduquemos a comunicarnos, o sea, la educación. La educación, que es lo que nos enseñamos, lo que nos comunicamos, lo que nos decimos los unos a los otros, y el hablar y toda la comunicación, es lo más importante en el contexto que tenga que servir, que debe servir al bienestar, a nuestra comodidad, a nuestro bienestar. El bienestar es nuestro estado de existencia óptima. Bueno, entonces ahí ya sé que la educación y el comunicarnos es más importante políticamente, digamos, porque como dije antes, voy a siempre tratar de mantener esto en el enfoque civil, político, sociológico, etc. Y no sistemas políticos que están más basados en el materialismo, en que continúen a funcionar o a medrar sistemas industriosos, monetarios, mecánicos, sino que tendrían nuestras civilizaciones, comenzar por una base mejor fundada y siempre arraigada, y apuntando centralmente siempre a lo que es la inteligencia comunicativa, la verdad en la educación, la educación, o sea, el hablar y la educación es lo mismo, porque hablando nos transmitimos lo que sabemos, y transmitir lo que sabes es educar, o sea que hablar y educar es lo mismo para el ser humano. Y una filosofía política juzgaísta hablaría de la importancia fundamental de la educación y de la comunicación verdadera, no del sensacionalismo gratuito, como se dice en castellano, así, sensacionalista, superfluo, sino que mantener la calidad del hablar y de la educación, gramática, verdad e investigación, corrección educativa, todo lo que es la información que sea lo más cercano a la verdad natural y necesaria para el bienestar del ser humano. Bueno, y hay culturas que han demostrado esto, que han demostrado que lo más importante era el intelecto, la educación, pensamos a los griegos pero no creo que hayan sido solo los griegos, seguramente vemos que las artes dan importancia a lo que es el refinamiento cultural, educativo, y seguramente hemos acertado muchas veces nuestras formas de utilización mejor de lo que quizás estamos en muchos países demostrando hoy en día. Bueno, ese es uno, ese es un tema, solo, la importancia de la educación, de corregir, esto es muy importante, antes de cerrar este capítulo, no sé qué llamarlo todavía, tener la versatilidad, visto que no hay nada que nos impida más que nuestro propio ego, nuestras ideas que otros son enemigos, agresivos, o lo que sea, estas ideas que vienen, son ideas antiguas, que provienen también de ideas que tienen que ver con un Dios, que dijo que ciertos seres humanos, hay que castigarlos, hay que separarlos, nacen enemigos entre nosotros, bueno, que si pudiésemos limpiar con la facilidad de un agente de limpieza, spray, así, nos quedaría la evidente, lo fácil que es simplemente darnos cambiar, simplemente cambiar, o sea, borrar lo que escribimos ayer y escribirlo bien. Bien, es importante también explicar por qué nos equivocamos ayer, porque el ser humano, la condición del ser humano está en un estado de desbalance continuo, o sea, nosotros tenemos una capacidad, un cerebro más grande de lo que es nuestro cuerpo, para decirlo en breve. Esta es la condición constante, y se ve que de esta manera es como constantemente existe la posibilidad de producir la mejora, lo mejor, porque vivimos en un estado inestable, potencialmente, y esto sí lo demostramos, capaz de lastimarnos a nosotros mismos, existe la libertad de crear, de crear el camino justo, que nos haga bien, en vez de lastimarnos a nosotros mismos, y de seguir creando. Y como esta condición inestable es la condición permanente del ser humano, es importante también que no solamente podamos cambiar enseguida cuando comprendemos que nos equivocamos o que nos estamos haciendo mal, a través de una forma de creer, o de una ley, o de un tipo de administración, cual fuese, también dejar escrito qué es lo que no comprendíamos, qué es lo que pensábamos y por qué habíamos llegado a pensar eso en el pasado, qué es lo que nos llevó a concluir que eso era lo que teníamos que hacer, porque todo expresa, nos expresa a nosotros mismos, nos explica y nos recuerda, nos empieza a enseñar a qué tenemos que estar atentos con respecto a nuestra propia naturaleza, y luego, por supuesto, enseguida cambiar y salvar gente, sacar a gente que está inocentemente encarcelada, o que podría acceder a agua a 400 metros y no lo hacen, por motivos estúpidos, porque lo que sea, hay miles de motivos estúpidos en la civilización, por la gente podría evitar contraer enfermedades, acceder a agua limpia, tener educación, y no lo hace porque hemos esquematizado el modo de funcionar civil, en cierta manera la gente se acostumbra, se acostumbra que eso es lo único que hay, quiere estar tranquila, quiere la tendencia, eso sí, una estabilidad a la cual continuamente quiere volver el ser humano, es estar feliz, estar sin problemas, no sufrir, entonces hay una extensión, hay una cierta capacidad de tiempo, de paciencia, y de disponibilidad que nos ofrece el mundo, a que una persona pueda resolver sus problemas, y como ya venimos con este condicionamiento, a culpar al ser humano, y a buscar culpables, a decir que él se la buscó, y que esto y el otro, porque según ciertos dioses, nacemos muchos, nacemos malditos para hacer el mal, es fácil meterle la culpa a una persona cuando en realidad lo culpable es el funcionamiento de la administración civil, o sea de infraestructura civil que hemos diseñado, y es el primer culpable del momento que todo empieza con la colectividad, como expliqué, es uno de los principios de razonamiento fundamentales del hugaísmo, todo viene, sea que lo sepamos o que no lo sepamos, y la mayoría del tiempo no lo tenemos presente, no lo pensamos, no lo sabemos, todo viene hecho por la colectividad, o sea que empezamos bien, empezamos diseñando sistemas de administración civil, institucional, infraestructura civil para la población, y cuando no falla que las personas no van a buscar agua limpia, o no reciben cuidado médico, empezamos con que es porque esas personas son así, o porque aquella otra persona no la mandó al colegio, o porque no, en realidad todo se comprende a través de lo que era disponible a la sociedad, y por lo tanto al individuo, a través de un diseño que siempre originalmente fue intencionado a la administración civil, a la infraestructura administrativa de un país, o sea que debemos, si queremos hacernos bien un individuo a otro individuo, si queremos comprender cómo mejorar la situación de otro individuo, siempre tenemos como mínimo incluir, incluir, sino siempre empezar por lo que era disponible, lo que estaba disponible, a través de la administración infraestructural de su sociedad, porque primero lo más importante es que la gente esté feliz entre ellas, eso es lo que buscamos, que estemos bien entre nosotros, que nos quieran, que seamos incluidos, que podamos ejercer nuestra persona en la sociedad, o sea que mucho viene ocupado por eso, si el diseño infraestructural civil o social está fallado, lo cual están todos fallados, en realidad para una perfección óptima, como la que estamos conceptualizando, no alcanza el tiempo, o sea, llega el momento que para la persona es más fácil, perdón, es más importante, no fácil, fácil, o sea, más conduciente, a que busque estar bien con su familia, con su prójimo, con sus amigos, a atenderse algo que le está haciendo mal, que podría ser fácilmente atendido, una enfermedad, cuántas veces vemos gente que, o viejos, por ejemplo, que dicen, no, yo estoy bien así, no quieren ir al hospital, porque ellos están bien, lo importante y lo fundamental es que estén bien incluidos con la familia, por eso el jugeísmo transformaría el diseño de las instituciones civiles, haría, por ejemplo, sistemas sociales o de salud, en el cual participa la familia, porque cuando nos enfermamos, por ejemplo, lo que más queremos es estar con la gente que confiamos, eso es lo que el ser humano busca en sí, así, de bien te tropezás, de repente te importa que te quieran, que te cuiden, dónde están los que te quieren, dónde están los que conoces, entonces, una institución de salud, o sea, una infraestructura de salud, para un país, según el humanismo Gaia, consideraría, por un hecho de eficiencia, porque cuanto más no ciertos a nuestra naturaleza, somos más fricciones y problemas y oposiciones o rechazos creamos en la naturalidad, en el subconsciente natural del ser humano, o sea, que si obligamos a una persona a subirse, a un auto oxidado que está disparando, que parece que en cualquier momento deja de funcionar, o sea, una ambulancia maltrecha, llamémosle, no va a querer esa persona subirse a la ambulancia, o sea, aún si alrededor de ellos no hay ni siquiera un doctor, ni una enfermera, ni una aspirina, entonces, ¿por qué? porque para esa persona lo más importante es el ambiente social de los seres, de en ese momento que está enfermo, está lastimado, ser cuidado por los que esa persona confía, la naturaleza, entonces, si queremos una institución optimal, óptima, a la naturaleza del ser humano, lo que queremos es apoyar la naturaleza, nuestra naturaleza natural, sí, me parece que hablar del Gaia Humanismo es conducente a la redundancia, por una cuestión de naturaleza, de pensamiento, este, crearíamos, por ejemplo, facilitaríamos que, por ejemplo, si hay un doctor en la familia, una persona que por ahí puedan ser elegidos, viene, por ejemplo, a la institución de salud, la administración de salud, de sanidad, no sé cómo llamarlo, a esa persona le dice, usted tiene un doctor, o un pariente que tenga buena relación, que confíen, se confíen mutuamente, que sea doctor, y esa persona le dice sí, entonces, esa sería la persona encargada de trabajar a través de los hospitales para el bienestar de ese pariente, o sea que es un diseño institucional que se adapta a la humanidad del ser humano, es ese concepto del desarrollo de la estructura institucional y civil del uganismo.